La gente se equivoca forzando el momento El amor llega cuando llega, lo hace justo a tiempo No me des arena en medio del desierto Dame tu cielo, vivo en el infierno Sonrío estando solo, déjame tranquilo Yo soy experto en sonreír estando al puto filo No necesito pasta para nuestra cita Recuerdo cuando no tenía pasta y eran más bonitas Todos pensando que nadie nos necesita Y mientras la abuela está esperando una visita ¿Dónde coño me enganché del coño de Afrodita? Me he perdido tantas veces que volver se me complica Dame de fumar, no quiero estar triste El pasado y el futuro aquí no existen Estoy flotando con la música en mis cascos Apuntan una lista a mis defectos Mañana me encargo, hasta la polla digo siempre Pero luego si te tengo enfrente el mundo empieza a darme menos asco No sé dónde voy pero estoy de camino Dejaré migas de rap por si algún día te quieres cruzar conmigo Cada vez menos unidos Y las personas no cambian porque parecemos completos desconocidos Háblame con fuerza y sin miedo Que con el ruido de la vida nos escuchan los tequieros Tengo frases que deshacen el hielo Porque sé lo que es vivir a bajo cero y salir vivo de ello El rap sentimental ya tiene un nuevo dueño Es un maleducado pero lo ha nombrado el pueblo Me miran esperando a que me mueva Como un niño en la ventana la primera vez que nieva Buscan que les dé consejo que traiga la primavera Yo no sé dar un consejo que no sea, sé quien quieras Sin un pavo en la cartera y me sentía el amo En mi casa las riquezas que nos apoyamos Levanto el puño por los que se fueron Y a sola vista porque sé que volveré a verlo de nuevo Caminaré por los jardines del Valhalla No pidas tanto a cambio el amor se regala Y la amistad se tiene cuando quieres esperando nada Y se pierde si tan solo estás cuando tu amigo gana Mira, mira como se largó con otro Y mira, mira como vuelve con el cora roto Al final el tiempo nos colocó a todos Yo bajo este foco, tú viendo mis fotos Como no, que rápido pasa la vida Mi alma no guarda rencor pero el dolor no se olvida Siempre acabo con las locas consentidas Aunque me duran lo que dura tu reloj sin pilas Me hago mayor y ya no estoy pa' tonterías Parezco Bertinos Forne en tu casa o en la mía Un dramaturgo, no sé cómo entro en la furgo Con los huevos del tamaño de la provincia de Burgos Tía, no soy tan mío y no es beber por ir bebido Esto es beber porque bebiendo lo olvido Como te digo que me dijo adiós Y ahora aunque la quiera quiero que muera de pena Por haberme roto en dos Flipan con mi voz El mundo se va a pique mientras Sancor bebe en Albornoz Tabaco y ataques de tos Los haters se marcharon a por otro que no fuera Dios Dicen que otros son más hardcore Los hardcore es la gira por cinco países que me marco yo Tengo una pregunta pa'l hater suscrito ¿Te imaginas ser feliz por un ratito? Chico, no te necesito, necesito ron, chica Ya no te necesita ni mi corazón Chico, no te necesito, necesito ron, chica Ya no te necesita ni mi corazón Hemos vuelto a hacerlo Y tú no